¡Como se quiera! Participante número 2 de Rosario son técnicos en bondiola y son amigos de la infancia Julio y Emiliano Saravia desde Rosario. ¡Bienvenido! ¡Bravo! ¡Bienvenido! Yo presenté a vos, pero viene toda la familia. Hola, buenas. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sigue los pasos de papá. ¿Ustedes son hermanos padres? Yo soy el padre. ¿Usted es el padre del señor? Me gusta acompañarlo en todos los proyectos que él encara. Yo me abrí, yo soy visitador médico. Tengo un cliente de acá a la vuelta. Ah, cerca de acá. Por eso estoy trabajando. Ok, el mail que mandó. Bueno, gracias. ¿Y armaron este grupo? Sí, fanático de Chiquitita, yo. Y él me llevaba, bueno, a Gran Rex a ver Chiquitita. Todo lo que hace, lo que hizo Chris. Muy fanático. Lo apoyo porque no me gusta, no me gusta dejarlo solo, viste, para que no se desvíe. Lo acompaño permanentemente. Sí. Bueno, los grandes programas que tuvo acá el canal. Chiquitita. Chiquitita, así que... La época que era Cebollita, Chiquitita, yo veía la tele todas las tardes. ¿Ah? Chiquita de la luna. ¿Cómo? Chiquitita, Chiquitita, claro. Un gran programa acá. Y Cebollita también. Bueno, y el resto de la gente, las chicas, los compañeros. Son familiares. Son familiares ahí de Rosario. ¿De qué zona Rosario? Ahora de Rosario, de Chesortu. Pero vinimos de Hugues. De Hugues. Hace unos años. Sí. Consigue psicotrópico sin receta. No, por eso, si alguno necesita alguna cosita, yo tengo para darle. ¿Quiere preguntar a la tribuna? Alguna cosa muscular, si alguien le duele algo. Si alguien tiene alguna cosa. Una plaxito. Lo que quiera. ¿Qué le pasa a este? Compañera. Está excitado. La mujer de Popeye. Parte del cuerpo de baile. Él y la chica. Y acá en la punta también. Sí. Está bien. ¿Cómo le va? Bien. La doctora Rosenfeld. ¿Qué le pasa? Ana Rosenfeld. Y las chicas que van a bailar y vamos a cantar el rinconcito de luz de Chiquitita. Está apulenta, eh. La estoy calibrando. A ver, a ver, a ver. ¿Quieres tirar alguna? Ahí va. Atención. Guarda. Guarda, guarda, guarda. ¿A cuál va? No, no, no. Lanzamiento de por otro. Está en el punto justo. Está en el punto justo. No, no, no. No hago la cosa. El baile. A ver, a ver, a ver. Esperen, esperen. Atención. Ah, se me fue el arco. Guarda. Está tirando con de todo. Así ahí. No, 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 no. ¿Por qué hay siempre cosas de riesgo así, no? No, no, boludo, no. Señoras y señores. Julio. No, es el premio, es el premio. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¡Volteando el loro! Hay que calibrarlo, eh. No, bueno, hay muchos chicos. Cuidado, Eduardo. No lo hagan en su casa, chicos. Sería el nuevo corchito de Nico, señor. Chicos. Calibrá los lentes. Calibrá los lentes. Esto está hecho por profesionales.